Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Se hablaba de que esta podía ser una elección de tres tercios. Un tercio para Javier Milei, un tercio para el oficialismo de Unión por la Patria y un tercio para la principal, hasta ahora, fuerza de oposición, juntos por el cambio. Lo que sorprende es que el tercio, si se quiere, más grande, porque por ahora demuestra ser un poco más grande, es el de Javier Milei, que le está sacando ventaja a las otras dos fuerzas políticas que están quedando por detrás de este relativo novato en la política argentina. La otra información importante, que era lo que pensábamos que por ahí iba a estar en el centro de la escena, es la disputa al interior de Juntos por el Cambio. Allí, Patricia Bullrich le está ganando a Horacio Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y serán, si siguen los números así, los que competirán con más chances en las elecciones de octubre. Javier Milei, Patricia Bullrich, y por el oficialismo, Sergio Massa, que también está ganando su interna. Pero seguramente el foco, si se mantiene en estos números, va a estar muy fuertemente concentrado en esta figura de Javier Milei, de la que seguramente seguiremos hablando en los próximos días con mucha profundidad.